¿Qué significa tendinitis tendencia? ¿Es un conflicto de desvalorización? Viene bien. ¿Afectivo? Va bien. ¿Relacionado con tu pareja? No. ¿Padre? Yes. ¿Sentís que tu padre no te tiende una mano? Sí, sí, tal cual. ¿Cuando empezó a tenderte una mano empezaron los dolores? ¿O cuándo comenzó los dolores? Sí, me agarró como hace un mes y medio. ¿Qué pasó hace un mes y medio atrás en relación con tu padre? ¿Un acontecimiento preciso? El mismo de siempre. No, el mismo de siempre, pero la emoción es la misma. Sí, decepción, básicamente. ¿Eh? Una decepción. Vivida en forma de no me tiende una mano. Claro, peor, porque él cree que la tiende y yo me doy cuenta que no. O sea, primero creo que sí, después me doy cuenta que no. No, entonces. En algo que vos necesitabas, por supuesto. Claro, lógico. Acompañamiento del padre. En tus proyectos. Tú tenías un proyecto hace un mes atrás. ¿Sí o no? ¿Proyecto? Sí, sí, sí. Y creías que tu padre te iba a tender una mano en eso. Sí. Pero resulta que algo pasó, que te guardaste y que no dijiste. Y que lo viviste así para adentro. Y lo que no dijiste, lo dice tu cuerpo. Y va la mano. ¿Vos le tendiste una mano a tu padre en alguna oportunidad? Sí. Y ahí está tu conflicto. Sí. Yo le tendí una mano a él y ahora él no me la tiende a mí. ¿Sí o no? Tal cual. Sí, sí. ¿Y qué hace tu inconsciente? Te soluciona con una tendinitis. Porque si tenés una tendinitis en la mano, ahora no podés tenderle una mano a él. Gracias.